En Caibarien, el proyecto recreativo El Tanganazo, una vez al mes, en coordinación con el Departamento de Deporte para Todos de la Villa Blanca, efectúa juegos recreativos para el disfrute de los niños, para los cuales es de gran aceptación. El objetivo del proyecto del barcafetería El Tanganazo es tratar de insertar a la comunidad, con nuestros niños, a los juegos sanos. Es un proyecto que venimos realizando hace varios meses, como decía anteriormente, como compañeros del índice, una vez al mes, para que los niños de nuestra comunidad se sientan felices. En esta oportunidad se efectuaron un sinnúmero de juegos recreativos para los infantes, quienes agradecen además los regalos que efectúa el proyecto Tanganazo, por lo general para todos los participantes y en especial a los ganadores de los juegos. Por otra parte, el equipo de La Confitera se encuentra jugando en la zona provincial de béisbol, con desarrollo en vueltas, y hasta el momento los dirigidos por Nelson Rojas Bravo tienen cinco juegos ganados y dos perdidos, además de dos juegos suspendidos. Marchan abrazados en los lugares del tercero al cuarto junto a la novena de Remedios. En el primer lugar de este torneo está el equipo de los Tigres, con siete ganados y dos perdidos, mientras que le sigue la quinta, con siete ganados y tres juegos suspendidos. El próximo domingo, los dirigidos por Nelson Rojas Bravo jugarán ante Vega de Palma. Para este espacio, Oneldi Santiago Rojas.